Señoras y señores, miren, este carro me llena de orgullo, porque es de un amigo, un hermano, Diego Brullón, es la construcción, el diseño de él. Compite con cualquier carro de estos de alta gama que están aquí ahora mismo en el Dominican Roll Race, y es un orgullo para todos nosotros los dominicanos. Me llena de orgullo porque en el primer modelo que se hizo, estuvimos trabajando con la adaptación del motor, y miren ya lo que se ha logrado con este carro. Tremendo ejemplo para la República Dominicana y para el mundo. Vamos a conocer un poco de este hombre conocido como Diego Brullón, constructor de vehículos nacido en la República Dominicana, exactamente en la ciudad capital, de padre santiaguero y de madre vegana. Diego es un mecánico, arquitecto, publicista y diseñador de autos deportivos de lujo, siendo uno de los hispanos que enaltecen el mundillo automotriz. Pasó de ser soldado profesional a convertirse en un exitoso diseñador de autos de lujos. Sus vehículos compiten con valiosas marcas del mundo. Fundó en Miami la empresa DDR Motorsport, que se dedica a la fabricación de vehículos personalizados al estilo de los GTS europeos. Diego Brullón tiene más de 20 años trabajando con un grupo selecto de constructores de autos de carrera y equipos de carrera en todo el mundo. Conocimiento acumularon una gran cantidad de conocimientos sobre autos de alto rendimiento, estructuras en series y formas, conocimientos que resaltaría inestimable en su posterior diseño y fabricación en automóviles a escala real. A pesar de estar ubicado en Miami, DDR Motorsport se enorgullece de tener clientes en cuatro diferentes continentes del mundo. Su línea de modelos Grand Touring DDR GT se asemeja al diseño de los prototipos de resistencia de los europeos del mundo GT. El objetivo de sus especialistas era crear uno de los GTS de autos más destacados disponibles. Según dice Brullón, el enfoque de esta empresa es el diseño y la fabricación de autos completos, así como el desarrollo de prototipos y aplicaciones de fabricación para sus clientes. Actualmente cuentan con un grupo de especialistas, diseñadores, electricistas de automóviles, fabricantes, mecánicos y especialistas en compuestos, agregó el señor Diego Brullón. Un ejemplo para la República Dominicana, América Latina y el mundo. Son carros deportivos, o sea, mi área es lo que se pudiese decir un carro artesanal. El cliente me lo ordena con las especificaciones de su gusto, de colores, de interior. DDR Motorsport es como está registrada la compañía en el estado de la Florida. En Miami, sobre todo. En Miami, de aquí de la capital, mi papá de Santiago y mi mamá de la Vega. Tuvo un negocio por muchos años llamado Diego Design. Yo hacía rotulación de vehículos, de flotilla, de muchas compañías aquí reconocidas, aeronaves y esas cosas. Antes de eso trabajé con Luis Rafael Méndez, el piloto, trabajé con don José Antonio Tarrazo, o sea, le hacía la rotulación de los carros de carrera. Lo mío siempre fue el diseño. Yo estudié arquitectura en UNIVE, una de las carreras, también estudié publicidad, me gradué con honores de publicidad. Y en Estados Unidos tuve que estudiar soldadura para poder, para hacer un recuento rápido. Tuve que estudiar soldadura porque hay que certificarse para todo allá. O sea, yo no puedo agarrar una máquina de soldad y hacer un carro sin tener una certificación. Porque cuando haya cualquier eventualidad, bueno, usted sabe cómo son las leyes allá que se cumplen. De cualquier forma es el website. O sea, usted entra www.grullongt.com. Entonces ahí pueden saltar, ahí están los íconos de YouTube, de Instagram, el Facebook. Siempre mis planes han sido crecer. O sea, yo crecí con un ejemplo de mi familia, mi mamá, una persona, mi mamá era modista, ya se retiró. O sea, yo oía que mi madre se levantaba en la madrugada, oía las tijeras rozando en la mesa, cortando. Y las máquinas. Y con mis años de juventud yo decía, óyeme, pero ¿y cómo puede ser? Yo dije, hay que hacerlo igual para echar para adelante. Y bueno, crecer, mi ideal es crecer. Seguir creciendo, yo le doy gracias a la confianza de muchos clientes, como clientes de Nueva Zelandia, de Inglaterra, que tengo, de Canadá, de la República Checa, de Hong Kong, tengo carros en Hong Kong.